Un tablero y una tiza y una serie de partículas blancas de yeso encima. En la materia esto es lo que vemos, materia y tiza y una serie de símbolos. Los símbolos ya hacen que nos vayamos alejando de la cosa física y nos vayamos yendo al mundo de las ideas. Los símbolos nos conectan con otra realidad que está antes de llegar aquí a la materia. Están mucho antes.